Manual para ver esta obra Ustedes acaban de entrar a un acontecimiento teatral de alto riesgo Por lo que les pedimos que sigan meticulosamente las siguientes reglas Uno Una vez dentro del... Alguien asesinó mi ropa La desgarró La de esta sopa Y la dejó de sangrarse en el piso de mi cuarto En la cama de mis aspiraciones Abrí la puerta Y ahí las vi Playeras violadas Suéteres despartizados Chamarras asfixianas Cuentes debollados Ciudaderas gangrenadas Calzones mutilados Recuartos desnullados Usted Te odio Robert Bandy Se nació en Berman, Born, Interestados Unidos El 24 de noviembre de 1946 El mismo Teodor Al que le hicieron creer que su madre era su hermana mayor Para salvar las apariencias de la familia El mismo Robert Se conoció a Stephanie Brook en las actitudes de psicología y se enamoró completamente de ella El mismo Ted Bundy entre 1974 y 1978 asesinó a más de 30 mujeres en Estados Unidos Y ha abierto un Facebook También las fotocopiadoras tienen derecho de entrar a las redes sociales No existe ninguna leyenda en ellas que diga Queda estrictamente prohibido que una fotocopiadora crea un perfil Quería desollar sus recuerdos Pero desgarré su ropa Rewind Todo se parece a su dueño Empecé por una sudadera Solo la desgarré Blay Le mutiré los brazos Y desgarré la tijera Digamos que el primer encuentro sexual fue más o menos voluntario Pero no llenó todo el espectro de deseos que él pretendía Y así Luego del primer encuentro sexual Su deseo sexual va volviendo paulatinamente Y se une a esos otros deseos insatisfechos A esa otra necesidad de poseerla completamente Su mayor aspiración es ser una impresora Pero no cualquiera Sino de esas que pueden imprimir sobre ropa Para poder imprimir sus frases favoritas Frases como ¿Qué más da? Al fin y al cabo una persona menos sobre la faz de la tierra Oh Shakespeare, Rembrandt, Beethoven, Harald Cine Todas las leyendas, toda la mitología, todos los mitos Todos los fundadores de religiones Todas las religiones e incluso Espera su resurrección luminosa Y los héroes que apelotonan para entrar ante nuestras puertas Oh La pregunta sería ¿Quién pertenece a quién? ¿Alguien pertenece a alguien? ¿Quién es el original y quién es la copia? Mamá por hablar de una identidad única a un individuo Si usted desea hablar de una identidad única y propia a un individuo Si no me aseguro saber de los siguientes pasos Uno Deberíamos a usted Dos Ensáñe el hablar Tres Ensáñe el hablar ¿Por qué de algo serviría si no buscaran en Facebook? Y encontraran que existen otros 34 Iván Arizmendi 34 personas y con el mismo nombre Y eso solo en Facebook Personas que se atreven a poner en el apartado de biografía ¡Suscríbete al canal! Gracias.